Vamos a ir directamente a lo que está sucediendo con Marcela Villatoro, que dice que el ministro de Hacienda la bloqueó, y esto es en referencia a los escalafones. Así es que se los vamos a mostrar por acá. Ella mostraba lo siguiente. Aquí está, mis amigos, esto era lo que ella mostraba. Ahí dice, aquí pueden ver, dice, en honor a nuestros héroes, y aquí está la página del ministerio de Hacienda, y dice que la ha bloqueado. Así es, bloquearon entonces a Marcela Villatoro, a saber qué estaba diciendo, ¿verdad? Ya vamos a ver en la cuenta de ella. Bueno, dice, ni bloqueándome, Hacienda me va a callar, ni impedir que los salvadoreños sepan la verdad. Además, no solo tengo derecho como ciudadana, sino como funcionaria, de que me den cuentas. Y no les deseo buen día, porque le están quitando el escalafón a la gente. Me recuerdo de un maestro, dice, de derecho laboral, que me hablaba de los derechos sindicales, y repetía una frase, lo conquistado no se entrega. Dice por ahí Marcela Villatoro, mis amigos. Así es que ahí está mostrando ella que ha sido bloqueada, ¿verdad? Y que es por estar exigiendo que se les está quitando el escalafón, dice. Vamos a escuchar acá directamente qué es lo que mencionó el ministro de Hacienda. Y díganme ustedes si eso es lo que en verdad está mencionando él, que se va a quitar. Vamos a escucharlo por acá. Esto lo daba a conocer por ahí también el gato miado, ¿verdad? Así es que vamos a ver esto. Oigan, oigan estas declaraciones. Para el presupuesto 2025, realizamos una optimización en la asignación de recursos para el rubro de remuneraciones en todas las instituciones del Estado. Esto va a un proceso de innovación y tecnificación que permita continuar mejorando los servicios que se brindan a la población, lo cual deberá estar alineado con la planta óptima de recursos humanos que requiere cada institución. Entre las acciones que se incluyen están la suspensión de incrementos y nivelaciones salariales para funcionarios y empleados públicos bajo cualquier régimen de contratación. Bueno, ahí está diciendo, ¿verdad? Que no se les va a aumentar. Algunos me dicen, mira, no le pongas pausa si nosotros entendemos. No, yo sé que entienden si lo que sucede es que las pautas o reglas de YouTube son las que me dicen que tengo que hacerle las pausas, ¿verdad? Y mencionar algo referente a ello. O sea, no es porque yo piense lo contrario. No, yo simplemente lo hago porque son las reglas de YouTube. Se prohíbe la programación de plazas nuevas por cualquier fuente de financiamiento y sistema de pago en todas las instituciones y deberán mantener el número de plazas vigentes a la fecha. Bueno, ahí tienen algunas de las indicaciones, ¿verdad? Plazas vigentes a la fecha, no más contrataciones. O sea, es como cualquier jefe en alguna empresa que dice, ¿verdad? Mira, en este momento no contrateas más personal porque, o sea, no nos alcanza la cobija, ¿verdad? Yo así siento esto. Pero díganme ustedes, cada cabeza es un mundo. Adicionalmente, se congelan los escalafones de salud y educación. Ahí está la parte en la cual la oposición en este momento está atacando, ¿verdad? En donde menciona el ministro que se congelan los escalafones. Vamos a escuchar esta parte una vez más, solo lo de los escalafones. Ah, bueno, ahí tienen, ¿verdad? Se congelan, no se cancelan, se congelan. Es decir, mientras se hace esa indagación de que las personas, bueno, tengan ahí, ¿verdad? Las credenciales suficientes, ¿verdad? Oigan, oigámoslo una vez más para entender esto. Adicionalmente, se congelan los escalafones de salud y educación. Llevaremos a cabo una revisión exhaustiva de los mecanismos de contratación y la idoneidad de perfiles y cargos. Ah, vaya, ya ven, ¿verdad? O sea, no siempre las cosas son como lo dice la oposición. Siempre hay algo lo cual se tiene que entender, ¿verdad? Acá se congela porque lo que se va a hacer es una investigación. Se congelan, no se cancelan. O sea, mientras se hacen las averiguaciones de que estas personas, o sea, de verdad, sean lo que dicen ser o sepan lo que dicen saber, ¿verdad? O sea, para poder estar pagándole a las personas que en verdad merecen ese escalafón, ¿verdad? O sea, de que merecen ese pago. O sea, no simplemente que vino alguien fulanito de tal y dijo, no, pues yo voy a contratar a un familiar y sepa o no sepa que gane, ¿verdad? Así, eso es lo que está mencionando por ahí. Pero, bueno, al menos eso es lo que yo le entiendo al ministro, ¿verdad? Como les digo, cada cabeza es un mundo. Ustedes podrían pensar diferente. Y, o sea, no hay culpa en eso, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo. Con el objetivo de consolidar un estado eficiente y con los estímulos adecuados que apuesten por la eficiencia y efectividad del personal. Asimismo, estamos reduciendo la asignación al rubro de bienes y servicios con respecto al presupuesto estimado al cierre del 2024, haciendo más eficiente este egreso sin que esto signifique afectación en los servicios que se brindan a la población. Bueno, lo más importante que se menciona ahí es que no habrá afectación, ¿verdad? En los servicios para la población. Así es que, ahí está. Ese es de lo que se ha agarrado en este momento la oposición. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene razón la oposición en lo que está mencionando? Por ejemplo, ya escucharon, ¿verdad? Lo que dice Marcela Viatoro, que ella dice que se los están quitando. Pero, según lo que menciona el ministro, no se está quitando aún. En este momento se está congelando porque se hará una investigación, ¿verdad? Para ver que no haya habido ahí cherocracia. Por eso, a eso se refiere, ¿verdad? Porque si hay cherocracia, o sea, agarraron a Benibob, 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 no los culpo si ustedes entienden de otra manera. Cada cabeza es un mundo, mis amigos. Así es que, eso es lo que estaba mencionando por ahí. Eso es a lo que hace referencia la diputada Marcela Viatoro. Y vamos a escuchar por acá también lo que dice Raudale, ¿verdad? Si no me recuerdo, ese es el nombre, ¿verdad? Porque algunos se me escapan. Vamos a escuchar por acá. Oigan estas declaraciones que ya las ha dado el día de hoy. Estas son ya del día de hoy por parte de la oposición. Tras haber presentado este presupuesto. En el presupuesto que viene, viene algo terrible contra sectores como enfermeras, médicos, profesores. Quedan anulados, ilegalmente, en ese presupuesto, el escalafón. O sea, es una ley. O sea, tú no puedes venir aquí un funcionario y decir, miren, quedan anulados el escalafón de los maestros, el escalafón de los médicos, el escalafón de las enfermeras. ¿A base de qué? Los anulan. Bueno, ellos continúan con la palabra anular. ¿Por qué? Porque quieren crear tergiversación con respecto a esas personas que trabajan en esos rubros, ¿verdad? A maestros y enfermeras y enfermeros, ¿verdad? A ellos se están refiriendo, les están diciendo, miren, se los están quitados. O sea, para que ellos se levanten, alcen la voz, ¿verdad? Y digan qué es lo que pasa. Pero ya escucharon las palabras del ministro de Hacienda. O sea, ahorita no se le ha quitado a nadie. Ahorita lo que se ha hecho es congelar para poder hacer averiguaciones. Es lo que estaba mencionando él, ¿verdad? Como hacer una investigación minuciosa ahí de quiénes son los que lo tienen y por qué lo tienen. Eso es lo que ha mencionado él, ¿verdad? Ahora, continuemos escuchando esto. Si es que es una ley. Bueno, pero como esto se pasa en la ley, por donde quieren, ¿verdad? Entonces, ahí tienes tú un presupuesto que realmente es una bomba social. Es una bomba social. Entonces, vamos a hablar de eso, pero es lo que te quiero decir. O sea, ya no respetan ningún tipo de legislación, ningún tipo de ley. Entonces, ese es el camino. En el presupuesto que viene. Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Eso es lo que estaban mencionando por ahí. ¿Y qué piensan ustedes entonces de esa información? Ahí está la opinión de la oposición. Está lo que ha mencionado el mismo ministro. Así es que ustedes tienen los dos lados, ¿verdad? Las dos versiones, por lo cual pueden ustedes ya tomar lo que a ustedes creen que es lo que está sucediendo. Saluditos ahí para mi amiga Gloria Moreno. Ya estuvo, ya fue al chas-chas y monstruo ando viendo, mi amiga. Ya hicimos lo que nos solicitó referente a la llave. Saludos ahí para José Cornejo. Saludos entonces también ahí para Tomás Solórzano. Saludos también para todos aquellos los cuales estaban detrás del matocho. Se les agradece de todo corazón. Saludos también para mi amiga Mayra Enríquez. Gracias por haberme apoyado. También saluditos para J. Guillén. Bendiciones, mis amigos. Es martes, ¿verdad? En día martes. Recuerden, no te cases ni te embarques. Ahí está. Bueno, si ustedes gustan, compartan la información, mis amigos. Y regresamos con ustedes más tarde, si Dios nos lo permite. Bendiciones. Hasta la próxima. Suéltela. DJ, vámonos con todos los poderes. Gracias. Gracias.